saludos mis amigos y seguidores del mundo electrónica en esta ocasión te vengo a hablar de los transitores mosfet te voy a hablar de dos ejemplos de estos transitores los cuales son el transitor IRFP150N y el mosfet IRF3205 aquí tenemos en la mesa un transitor 150N es un transitor de tres patas IRFP150N esto es un mosfet nuevo que vamos a medir ahora vamos a mostrar este y le vamos a enseñar también cuando estén averiados cuando estén funcionales y cómo se miden aquí tenemos los tres terminales los cuales son gay colector y negativo de izquierda a derecha gay colector y negativo a la primera pata que es el gay llega una señal de 3 voltios en los inversores de voltaje la cual switch a el negativo con el colector aquí vamos a poner el tester aquí en en el colector que es el mismo que este terminal primero lo vamos a poner en en modo diodo o en escala de diodo aquí entonces cómo se mide esto muy fácil ponemos el terminal en la parte del colector que es el mismo donde estoy poniendo el negativo es el mismo terminal no es que esté en corto el circuito el mosfet entonces aquí vamos a medir de colector a negativo y tiene que dar 361 ohmios entonces switchamos aquí hacemos un switch en el gay y vemos cómo baja aquí la resistencia ahora tenemos 117 ohmios para abrir el mosfet de nuevo medimos entre colector y gay y vemos cómo vuelve a su posición normal y abre si hacemos el mismo procedimiento vemos cómo cierra el mosfet es muy fácil uno identificar la falla en este mosfet entonces ahora te te voy a enseñar el mismo mosfet transitor 150 n pero esta vez como él queda después de quemarse el inversor o el estabra variado aquí hace una medición muy alta de 1170 y pico de ohmios que está abierto y aquí en este terminal mide cortocircuito entonces ahora vamos a medir un 3205 que también se también también es un transistor mosfet como vemos aquí no mide y aquí mide en cortocircuito este es un transistor mosfet 3205 lo cual los terminales son iguales todo que comienza por el gay colector y el negativo estos se usan estos mosfet se usan mayormente en plantas e inversores de voltaje en el modo de inversor es el mismo es el mismo mosfet 150 n funciona en potencia de inversor si ya has llegado hasta esta parte del vídeo te pido que me regale un like lo cual me ayuda a seguir subiendo contenido este es el transitor de efecto de campo metal o sin semiconductor por su sigla mosfet este es un transitor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas es el transitor más utilizado en la industria microelectrónica ya sea en circuito analógico o digitales esto ha sido todo amigos si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete al canal no olvides suscribirte hasta la próxima